Nuevos rumores de Spider-Man con los Avengers, la salida de Tom Hardy de Suicide Squad y muchas noticias geeks más aquí en Extraordinews. El año pasado, entre los muchos reboots y secuelas que se anunciaron, se dijo que se iba a hacer una nueva película de Gremlins y de Beetlejuice. Esta semana, Seth Graham Smith, quien es el guionista de ambos proyectos, dio algunos detalles sobre estas dos películas. Aparentemente, el reboot de Gremlins ya no va a suceder, debido a que Graham Smith dijo que él le presentó esta idea de pseudo-reboot a Steven Spielberg y a Chris Columbus. Y parecía que todo iba bien, pero que realmente ya nadie está apelando el proyecto y pues ya perdió fuerza, así que ya todo el mundo está ocupado haciendo otras cosas. Pero el proyecto que sigue viento en popa es el de Beetlejuice, el cual no va a ser un reboot, sino que va a ser una secuela. Ahora, esto es porque Graham Smith dijo que no quiere tener a un nuevo actor con el papel de Beetlejuice, sino que quiere que Michael Keaton regrese al papel protagónico. Además, Graham Smith dijo que va a aprovechar el consejo de Michael Keaton de que menos es más, entonces no quiere usar en extremo al personaje de Beetlejuice en la película, el cual en la original salía como a la mitad de la cinta. Entonces, es lo mismo que quiere volver a hacer y esta película se va a situar en la actualidad. Aparentemente ya está listo el guión, ya lo leyeron los actores de la original y están muy interesados en regresar. Sí, incluyendo a Winona Ryder. Ahora ya solo falta que Tim Burton acabe la película que está haciendo ahorita, que se llama Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, para que inicie la producción de esta película de Beetlejuice. ¡Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Zachary Levy, quien es mejor conocido por su papel protagónico en la serie Chuck, va a ser el protagonista de la miniserie de NBC, Heroes Reborn. Todavía no sabemos qué tipo de papel va a tener Levy, solamente se ha dicho que tendrá un papel clave durante los 13 episodios que durará esta serie. Se espera que Heroes Reborn salga este año, pero todavía no hay más detalles. El único que va a regresar del elenco original es Jack Coleman en su papel de Noah Bennett. ¡Y la porrista! ¿Se acuerdan que el año pasado Marvel Comics lanzó un teaser de su evento Secret Wars, el cual fue seguido de varios otros teasers de varios otros eventos que lanzarán? Pues este martes 20 de enero, mi cumpleaños, por fin sabremos qué está tramando Marvel, ya que van a hacer una transmisión en vivo desde la tienda Midtown Comics en Nueva York, haciendo el anuncio que acabará con todos los anuncios. Pues habrá que ver qué es lo que tiene que decir Marvel en esta transmisión a partir de las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por marvel.com-secretwars. Todd McFarlane, el creador de Spawn, dijo en una entrevista para IGN que tiene una nueva serie animada en desarrollo. McFarlane dijo que ya tiene la historia trazada, que ya grabaron las voces, que ya tiene la animación de fondo terminada, solamente necesita un estudio que una todas estas piezas. No más eso. Además McFarlane dijo que esta serie animada va a ser una especie de reboot de la historia de Spawn y que va a tener algunas referencias directas de esa serie animada que hicieron de 1997 a 1999 y que se transmitía por HBO. Y bueno, además de esta serie animada, Spawn acaba de llegar a su número 250, está estrenando un nuevo equipo creativo y desde hace un par de años McFarlane está tramando una nueva película, pero pues ya lleva prometiéndola bastante tiempo, así que esperemos que pronto se pueda cumplir. ¿Hay algunos fans de Spawn por aquí? Háganse presentes en los comentarios. Ahora sí, viene lo bueno. Recordarán todo el chisme de que Spider-Man va a ser parte del universo cinematográfico de Marvel con Marvel Studios y todo esto del hackeo de Sony. Lo que ahora sucede es que Latino Review, esta página que saca muchos rumores, muchos ciertos, muchos falsos, dijo que supuestamente Spider-Man va a salir en las dos películas de Avengers Infinity War. Según Latino Review, después de toda la ola de críticas que le llegó a Sony con el hackeo, decidieron que lo mejor era llegar a ese acuerdo que tanto quieren los fans y cederle parte de los derechos a Marvel Studios para que Spider-Man aparezca con los Avengers. Pero aparentemente es un rumor falso. Un representante de Sony habló con Comic Book Resources para decirles que es un rumor falso, el cual solo es un viejo rumor que no tiene ningún tipo de validez. Pues entre que son peras o arañas, díganme en los comentarios si a ustedes les gustaría que Spider-Man algún día forme parte de los Avengers. La verdad es que no va a leer Sony los comentarios de este video, pero está bueno pa'l cotorreo. Y del lado de la competencia Warner y DC, se anunció esta semana que Tom Hardy deja la película Suicide Squad. A menos de que tengan amnesia, recordarán que el anuncio del elenco de Suicide Squad fue una de las noticias más importantes y emocionantes de finales del año pasado. Porque el elenco incluye a estrellas como Will Smith, Jared Leto, Margot Robey, Cara Delevingne y Jay Courtney. Y anteriormente iba a incluir a Tom Hardy como Rick Flagg, el líder de este equipo de antihéroes. Pero ya no. El anuncio oficial que se dio fue que tuvo problemas de agenda porque su otra película, The Revenant, se retrasó. Tépico. Pero como siempre, la Tina Review salió al rescate porque investigó entre fuentes cercanas, no identificadas o inventó la información. Pero lo importante es que dijo la verdadera razón de por qué se salió de esta película. Y la verdadera razón fue que no le gustó el guión ni los cambios drásticos que le hicieron al personaje. Dicen que cuando se hicieron las negociaciones sobre el elenco no les dieron el guión de la película. Pero ahora que ya lo pudieron leer, a Tom Hardy no le agradó nada, así que decidió dejar el proyecto en términos amistosos. Y además dicen que le aumentaron el tiempo en pantalla a personajes como Deadshot y The Joker quitándole tiempo en pantalla a algunos villanos menos villanos como Rick Flagg. Por otro lado, The Grab dice que Jake Gyllenhaal está siendo considerado para reemplazar a Tom Hardy como Rick Flagg en Suicide Squad. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana, pero si quieren saber más o ver más contenidos geeks como este, métanse a Extraordinaire.com. Suscríbanse a este canal, síganos en redes sociales y chequen los videos la próxima semana porque regresa la enciclopedia del superhéroe. Yo soy Paula del Castillo y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.